Bueno, como decíamos, el Gobierno del Partido Popular, esta vez de la mano del Ministro de Educación, BERT, lo que persigue, en opinión de Euskal Herria, Bildu, es dar un nuevo paso en toda una estrategia de asimilación contra nuestro país, contra Euskal Herria. Ya hasta ahora el sistema educativo impuesto desde Madrid buscaba enraizar la identidad y la cultura española en el alumnado de Euskal Herria, obstaculizando el desarrollo de un currículum propio, eso ha venido ocurriendo, pero ahora el Gobierno del Partido Popular opinamos que ha pisado el acelerador hasta el fondo, con un planteamiento neofranquista, porque no tiene otro nombre, un planteamiento neofranquista sin ningún nambaje como es el que se refleja en este borrador de la LOMCE. Si este decreto llega a entrar en vigor, se tirará, en primer lugar, se tirará por la borda una cuestión básica dentro del proceso de normalización lingüística de la euskera, como es la euskaldunización de las nuevas generaciones. Debemos recordar que, aunque se hayan sumado años de esfuerzo para ello, hoy por hoy la euskera no es una lengua normalizada. En Euskal Herria no se garantiza el derecho a conocer nuestra lengua a través de la escolarización y ahí tenemos realidades diversas. Por un lado, en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, cuando la ley para la normalización de la euskera acaba de cumplir 30 años, vemos que todavía, hoy por hoy, hay un importante porcentaje del alumnado que acaba su escolarización obligatoria sin haberse dotado de competencia en euskera, sin poder comunicarse en su propia lengua. Y aún siendo ello así, se mantiene todavía el sistema de modelos lingüísticos A, B, D, cuya invalidez para educar personas plurilingües ya ha sido comprobada. En Nafarroa, y como consecuencia de la ley del Vascuense, el euskara no es una lengua oficial en todo el territorio y, por lo tanto, respecto al derecho a estudiar euskara y a estudiar en euskara, hay ciudadanos de primera y de segunda en Nafarroa. Según la zonificación, se tolera de alguna manera la escolarización en euskera, aunque se mantienen también en la zona denominada vascófona modelos que no euskaldunizan, o, si no, no se reconoce ningún derecho lingüístico. Y ahora, bueno, ese es el diagnóstico o, bueno, la fotografía actual, ¿no?, pero ahora asistimos a una nueva vuelta de tuerca, una vuelta a aquella escuela en blanco y negro, aquel florido pensil español que la verdad que algunas de nosotras llegamos a conocer y pensábamos que se había superado para siempre, y es que a través de esta ley orgánica que quieren imponernos, el euskara se convertiría en lengua de tercera categoría. La enseñanza del castellano y del inglés era troncal y, sin embargo, la del euskara será de especialidad y, por lo tanto, optativa. Además, tal y como señalan los datos sobre matriculación, los modelos lingüísticos que no euskaldunizan tienden a la desaparición en aquellas zonas en las que se puede optar por un modelo en euskera. O sea, constatamos, y no está de sobra recordarlo, que hay una mayoría de familias en egoeuskalerría que apuestan por modelos euskaldunes. Pues el decreto de BERT busca convertir en obligatoria la implantación de modelos no euskaldunes y, además, para ello no le va a importar destinar dinero público hacia centros privados. Tal como han hecho con las pensiones, con el sistema sanitario o con la educación superior, ahora buscan debilitar el sistema público educativo, con una clara intención, que es la de abrir de par en par las puertas a la educación privada. Fomentar los centros que segregan a su alumnado por sexos busca fortalecer esa misma vía, la privada. Y, asimismo, el decreto de BERT apunta también hacia la calificación o clasificación del alumnado en personas o alumnos de primera y segunda categoría, basándose en el fracasado sistema norteamericano. Este decreto quiere echar por tierra los pasos que se han dado durante muchos años gracias a la implicación de toda la comunidad educativa hacia el avance por un currículum educativo propio en Euskal Herria. Este decreto neofranquista del Partido Popular anula la posibilidad de poner en práctica un currículum propio de enseñanza. Y es que el 100%, la totalidad de los contenidos troncales, se decidiría en Madrid con una clara estrategia homogeneizadora. España una, grande, libre. Estamos hablando de una estrategia de total recentralización de la enseñanza y, por lo tanto, también estamos hablando del definitivo entierro, también en lo referente a la educación, el entierro del modelo autonómico, que se muestra agónico y se muestra, sobre todo, inválido, incapaz, para hacer frente a un ataque de semejante calado. El objetivo del ALONCE es directo, es claro, es reestablecer en Euskal Herria un modelo educativo franquista que auspicia la castellanización, la privatización y la clasificación del alumnado fomentando la exclusión y busca imponer un sistema educativo sin tener en cuenta, para nada, la realidad social y la voluntad mayoritaria de nuestra sociedad. Frente a ello, nuestra alternativa es construir un sistema educativo propio, público, euskaldún, popular, soberano, basado en un currículum pedagógico propio y en un modelo que posibilite la habilitación de un alumnado euskaldún, plurilingüe. Para finalizar, acabamos con un llamamiento sincero y claro, porque ante un ataque de semejante calado y semejante gravedad, pensamos que debemos responder como pueblo. Hacemos un llamamiento a todos los agentes políticos, sindicales, sociales, especialmente también a todos los agentes del ámbito educativo, para que entre todos podamos dar una respuesta conjunta. El Partido Popular quiere implantar toda una estrategia que diluya y acabe con nuestra lengua, con nuestra cultura, y creemos que no podemos quedarnos de brazos cruzados o bailar cada cual a nuestro son. Queda más en evidencia que nunca que necesitamos instrumentos de soberanía plena para poder responder a semejantes ataques. Y es por eso que no comprendemos, por ejemplo, la actitud tomada por el Partido Nacionalista Vasco en el seno de la mesa del Parlamento de Gasteiz. Euskal Herria Bildu solicitaba una reunión urgente de la mesa de portavoces para poder elaborar, si quiera, una declaración institucional respecto a este decreto y el PNV ha echado mano del reglamento, además, sin razón alguna, para evitar convocar dicha junta. Instamos, pues, al PNV a que cambie de actitud respecto a este tema y le invitamos a que mida realmente la gravedad de este tema. Es necesario aunar esfuerzos, aunar voluntades, para hacer frente al grave ataque que puede sufrir el euskara, la cultura vasca y el propio sistema educativo en sí. Es hora de aunar esfuerzos, por encima de siglas, respondamos como pueblo y sigamos construyendo nuestro propio modelo educativo y lingüístico. Ese es el llamado de Euskal Herria Bildu.